El es poeta, el es compositor, el es cantante, el es chileno, Patricio Manz. Cuando me acuerdo de mi país me sangra un volcán Cuando me acuerdo de mi país me escarcho y estoy Cuando me acuerdo de mi país me muero de paz Me nublo y me voy, me aclaro y me doy Me siembro y se voy, me duele y no soy Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Naufragos total Cuando me acuerdo de mi país me nieco a la piel Cuando me acuerdo de mi país me escribo de tal, me atraso de bien, me angustio de tren, me agrito de mar. Que me enfermo de ande cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país Cuando me acuerdo de mi país me llego en abril Cuando me acuerdo de mi país me aclaro y me aclaro de paz Cuando me acuerdo de mi país me calzó el bebé, me ofusco gentil, me incendio, cantil. Me entrepo a vencer, despierto o fusil, cuando me acuerdo de mi país. Patricio Manza, Chile.